Hola, ¿qué tal? Comenzamos una nueva edición de los informativos de 101 Televisión con lo más relevante de Málaga y su provincia. Un día que viene protagonizado con la actualidad, lamentablemente, por una violación grupal en la playa de la Malagueta o la actual situación de los comerciantes de calle-carretería. Además, tenemos una nueva directora del CNI y en la crónica deportiva, el técnico del filial malaguista, Juan Francisco Funes, hizo balance tras el balaparo ante el Huétor Tajar. Vamos con los titulares. Tres hombres han sido detenidos por agentes de la Policía Nacional de Málaga por presuntamente agredir sexualmente a una mujer en la zona de la Malagueta Los hechos sucedieron el domingo al lunes. El gobierno ha acordado, como les comentábamos antes, la destitución de la directora del CNI. Y también, otro de los temas, como les decíamos, son las obras de carretería que siguen trayendo de cabeza a los comerciantes de la zona. Finalmente, en deportes, hablaremos del paso tanto del entrenador, del filial blanqueazul, del atlético malagueño, Juan Francisco Funes, como del ex-malaguista y actual delegado del equipo, Raúl y Nata, que estuvieron haciendo, como les decíamos, un balance de lo que ha sido este play-off de ascenso en el que el malagueño ha caído en la primera eliminatoria. Comenzamos ahora, sí, es que, como les decíamos, tres hombres han sido detenidos por una violación grupal a una mujer en la playa de la Malagueta. Fue un testigo el que dio la voz de alarma. Luisa Chamizo, ¿qué más detalles se conocen? Pues, de momento, la información que recibimos por parte de la Policía Nacional es que esta tremenda agresión se habría producido aquí, donde me encuentro, frente a las reconocibles letras, en la playa de la Malagueta. Habrían sido tres los detenidos por esta agresión. Estos tendrían entre 19 y 31 años y serían de origen marroquí. Además, se conoce que la víctima estaba en un estado ebrio durante la madrugada del domingo al lunes en esta playa y fue cuando se le acercó uno de estos individuos en tono amistoso. Pasearon y después este se abalanzó sobre ella y llamó, además, al resto de individuos que se acercaron para realizar posteriormente esta tremenda agresión. Como decimos, ante la llamada de un testigo acudieron rápidamente los agentes de la Policía Nacional que pillaron infraganti la agresión. Pronto liberaron a la víctima que fue trasladada al hospital materno para un reconocimiento médico exhaustivo por parte de un médico forense. Y además, los agentes habrían descubierto que a esta mujer se le robó el bolso previamente. Como decimos, estos tres hombres de origen marroquí ya han sido detenidos. Muchas gracias, Luisa, por la información. Sin duda, impermisible. Cambiamos de tercio y nos vamos con el gobierno que ha acordado la destitución de la directora del CNI. Hablamos de Paz Esteban como consecuencia del caso Pegasus y tras 39 años de trabajo en los servicios de inteligencia. Pero incluso ya tiene sustituta. Hablamos de Esperanza Casteleiro, que hasta ahora era la secretaria de Defensa, es decir, la número dos de la ministra Margarita Robles. El gobierno ha acordado la destitución de la directora del CNI, Paz Esteban, en mitad del escándalo por el espionaje del caso Pegasus, que afecta en un caso a los líderes independentistas y en el otro en el robo de datos denunciado por el gobierno a los teléfonos móviles de Pedro Sánchez y de la ministra de Defensa, Margarita Robles. Esteban era la principal señalada tras destaparse el informe de Citizen Lab sobre un presunto espionaje a más de 60 políticos independentistas, así como al presidente del gobierno a través del programa Pegasus. Y este 10 de mayo se ha puesto fin a sus más de dos años como directora del CNI, aunque su experiencia en los servicios de inteligencia suma alrededor de cuatro décadas. Se remonta a los años 80 cuando ingresó en el antiguo Centro Superior de Información de la Defensa. Y del caso Pegasus pasamos y regresamos aquí a la capital, puesto que las pérdidas económicas y de clientes está trayendo de cabeza a los comerciantes de calle-carretería. Las obras que tiene prácticamente paralizada la zona está afectando directamente a su bolsillo y no ven sobre la mesa una solución a esta terrible situación que están atravesando. Yo diría que nos estamos viendo afectados en gran medida. Yo creo, yo estimo que aproximadamente un 25% de ventas menos seguros. Y luego a nosotros concretamente también nos está afectando mucho por el tema de las donaciones. Nosotros vivimos de las donaciones que nos hacen y con la obra es imposible que nadie acceda a traernos cosas ni nada. Y bueno, a mis vecinos les está pasando exactamente igual, porque a mí con las donaciones, pero a mis vecinos con los proveedores también tienen muchas dificultades para los accesos. Y también me consta que están teniendo una bajada de ventas considerables. Yo creo que ya hemos superado el plazo original. Se cerró por la Semana Santa, pero ahora están otra vez de nuevo en ello. Entonces, yo realmente no sabría decir cuándo se puede terminar. Todos queremos lo antes posible para poder recuperar nuestra venta normal y nuestra funcionalidad normal, pero claro, no sabemos la verdad. No nos movemos del centro de la capital, dado que el sector de las viviendas turísticas se siente criminalizado por el nuevo decreto que la Junta va a aprobar e incluso afirma que va en contra de la propiedad privada. Así lo ha hecho saber la Asociación de Profesionales de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía. Marina Prieto, muy buenas. Pues Mariano, la Junta está preparando una nueva normativa para seguir regulando el tema de los pisos turísticos en la comunidad y en esta ocasión este nuevo decreto, que se encuentra aún en fase de borrador, recoge que las viviendas turísticas en Andalucía no podrán acoger a más de 15 personas como máximo. Además, las literas quedan excluidas de salones y estudios y solo estarán autorizadas en los dormitorios siempre que sean como máximo dos y las camas sean de 90. Además, el consumo de agua, electricidad, productos de limpieza o de aseo deberán de estar incluidos en el precio y no se podrán facturar aparte como si se hacía hasta el momento. Muchas gracias por la información, Marina. Seguimos aquí en Málaga, puesto que la semana ha comenzado con un aumento de las temperaturas generalizado en toda España y que ustedes también habrán notado. Y es que, según la EMED, todavía el calor intenso afectará al interior de nuestra comunidad y respetará a la provincia de Málaga, especialmente a las zonas costeras, donde los termómetros tendrán valores suaves en torno a los 24 grados. Eso sí, son temperaturas más altas de lo normal para esta época del año. La situación irá cambiando conforme avance la semana y para el miércoles ya se esperan incluso que se alcancen los 30 grados en amplias zonas del interior de nuestra provincia, mientras que en la costa, el predominio del viento de levante, refrescará el ambiente y, por tanto, mantendrá a raya los termómetros. Las más altas estarán en el entorno de La Viñuela, en Coín o en Villanueva de Algaidas. Los eventos primaverales en nuestra comunidad están trayendo consigo un aumento de los contagios de COVID-19. Por ello, y ante esta subida, las farmacias andaluzas han visto disparadas las ventas de test de detención de antígenos. Efectivamente, compañeros, se han dejado de utilizar las mascarillas, pero se sigue con la cautela. Y prueba de ello es que se han disparado las ventas de antígenos en las farmacias. Se suelen dar varios casos. Por un lado, está la precaución o también interviene el factor hipocondríaco. Y, por otro lado, que presentemos algún síntoma, que en muchos casos también igual se puede confundir con la alergia de la primavera. Sí que es verdad que ahora con el tema de la alergia también se puede confundir un poquito los síntomas con los síntomas de COVID. Hombre, si uno cree que tiene síntomas y uno se encuentra a lo mejor un poco peor de la cuenta y seguir a hacer un test, sobre todo por el tema de los que están a su alrededor, pues me parece bien, me parece correcto. Muchas gracias, Paco. Continuamos este hilo sanitario. Es que el Ministerio de Sanidad y Entidades Sociales, como Cruz Roja o la Confederación de Salud Mental España, han presentado el teléfono 024 con el objetivo de ayudar a las personas que tengan una conducta suicida. Todo ello bajo el lema llama a la vida. El servicio arrancará desde hoy y tendrá un servicio gratuito de 24 horas todos los días del año y formado por personal cualificado. Escuchamos a la ministra Carolina Darias. En materia de prevención del suicidio, hemos creado un comité asesor formado por personas expertas de diferentes áreas que podrán aportar su experiencia y su conocimiento desde sus respectivas perspectivas. Porque cuando hablamos de salud mental y de suicidio, es importante avanzar teniendo en cuenta todas y cada una de las perspectivas y, por supuesto, todas las voces posibles. Necesitamos muchas voces, necesitamos muchas manos, necesitamos muchas personas. Seguimos y es que nos vamos hasta Ucrania con la actualidad, dado que un muerto y cinco heridos han sufrido en un nuevo lanzamiento de misiles rusos contra la ciudad de Odessa en Ucrania. Las Fuerzas Armadas Ucranianas cifran en casi 26.000 el número de soldados rusos muertos en combate. Al menos un muerto y cinco heridos en un ataque con misiles contra un centro comercial y un almacén de productos en la ciudad de Odessa. Habrían sido como mínimo siete misiles y varios disparos desde la península de Crimea, controlada desde 2014 por Rusia. Antes de este ataque en el centro comercial y el almacén, el Ayuntamiento de Odessa había informado del impacto en la región de al menos cuatro misiles Onyx, uno de los proyectiles de alta precisión más modernos con los que cuentan las Fuerzas Armadas rusas. Por otro lado, desde que comenzó la guerra, las Fuerzas Armadas de Ucrania han cifrado en cerca de 26.000 el número de soldados rusos muertos en combate, una cifra muy superior a la reconocida hasta la fecha por Moscú. En el plano humanitario, más de un millón de ciudadanos ucranianos han sido llevados ilegalmente hasta el momento a territorio de Rusia, según ha informado la Comisionada de Derechos Humanos del Parlamento de Ucrania. Seguimos con la precampaña electoral andaluza y empezamos con el PSOE, concretamente en nuestra provincia, puesto que sigue con su precampaña en busca de la victoria de Juan Espadas. Y lo hace poniendo sobre la mesa los problemas que acarrea la comunidad con las largas listas de espera para la atención por dependencia. Escuchamos a Ruiz Espejo. En Andalucía, todavía a día de hoy, hay más de 71.000 personas en lista de espera para recibir la atención por dependencia, tanto la valoración como las prestaciones que corresponderían en función de su grado de dependencia. Hay que decir también y lamentar que en el año 2021 fallecieron en Andalucía 9.396 personas esperando ser atendidas por la dependencia. Personas que fallecieron estando en lista de espera. Andalucía fue la segunda comunidad tras Cataluña con más personas fallecidas esperando la dependencia. Y el coordinador general del Partido Popular en Málaga, José Ramón Carmona, ha hecho también balance de las iniciativas que lleva su partido a nivel regional y también en materia municipal. Entre otros ejemplos, ha destacado que la gran mayoría de las deudas con ayuntamientos han sido ya pagadas. El 90% de la deuda generada de la Junta de Andalucía con los ayuntamientos ha sido pagada, el 90%. Y es que estamos hablando, insisto, de una Administración autonómica que ha estado siempre pendiente de que los ayuntamientos tengan no solamente atención, sino también medios. Se ha incrementado, como les decía hace unos segundos, la patrica, que es la participación que tienen los ayuntamientos en los presupuestos de la Junta de Andalucía. Se ha incrementado hasta alcanzar los 515 millones de euros, tras seis años congeladas por el Partido Socialista. También queremos destacar, dentro de esta apuesta municipalista, como digo, sin precedentes, el aumento, el incremento del Plan de Cooperación Municipal, hasta un 41%. Estamos hablando de que ha superado los 1.500 millones de euros. Seguimos en el Partido Popular, puesto que, además de contar con Elías Bendodo como número 3 en Núñez Feijó, ha fichado a otra malagueña para formar parte del Comité Electoral Nacional. Hablamos de la abogada y portavoz provincial del partido y también en el Ayuntamiento de la capital, Elisa Pérez de Siles. Tras convocar a su Comité de Dirección y al Comité Ejecutivo Nacional, el líder popular ha nombrado a los que serán vocales. Y es ahí donde aparece la malagueña que se suma al exministro de Fomento, Íñigo de la Serna, o al también exministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, entre otros. Comenzamos nuestro bloque de sucesos con la noticia de que un hombre de 63 años ha fallecido tras sufrir una caída de moto cuando circulaba por la carretera de Monda. El suceso ha tenido lugar en la carretera A355, en el carril sentido Marbella, al mediodía de este lunes. Continuamos con otro de los temas, puesto que la Policía Nacional ha desarticulado aquí en nuestra capital un grupo que enviaba por correo cientos de cartas y paquetes al extranjero con estupefacientes en el interior. Hay hasta siete detenidos en esta operación, en la que se han intervenido además 11 kilos de osos de gominolas impregnados con el alucinógeno La Bomba. Y para terminar, un joven de 21 años ha sido también detenido en Estepona por supuestamente robar casi 6.000 metros de cableado del alumbrado público de la localidad. En total, el arrestado está considerado como responsable de cuatro delitos de hurto. El material robado, unos 5.700 metros, es propiedad del ayuntamiento y tiene un valor aproximado de 16.000 euros. Es tiempo de Crónica Cofrade, como hacemos a diario, y es que las hermandades de Gloria están en su época y generan actos culturales, como el que nos va a contar nuestra compañera Raquel Espejo, desde Redacción. Muy buena Raquel. Buenas compañeros, hoy vengo a recordaros una fecha especial, el 25 de junio, con la Congregación de los Santos Patronos en el cementerio de San Miguel, en dos horarios, a las 8 y a las 9 y media, una representación teatral basada en la historia de la Congregación de los Patronos San Ciriaco y Santa Paula. Os lo iremos recordando conforme pase el tiempo, pero hoy ha sido su presentación y queríamos traeroslo para que vayáis haciendo planes. Muchas gracias Raquel. Continuamos con el 6% del valor de la producción agrícola española. Hablamos más de 550 millones de euros que se pierde cada año en nuestro país a consecuencia del cambio climático. Según un informe elaborado por la organización agraria COAG, que advierte de un incremento medio de las temperaturas de 2 grados centígrados, de aquí a 2050, traería consigo de forma exponencial el importe de la factura, ese aumento de la factura climática, y puede también poner en riesgo la viabilidad de cultivos como el viñedo, el aceite de oliva o el cereal. Además, se calcula en un 11% la disminución de los recursos hídricos si se alcanzan esos 2 grados centígrados, y ello asimismo contribuiría a elevar la incidencia de plagas y enfermedades, lo que puede llegar a aumentar hasta en un 60% las pérdidas actuales en el caso del cultivo del trío. El Ayuntamiento de Málaga ha presentado una campaña de concienciación para animar al voluntariado de acompañamiento a las personas mayores con el lema, el cariño compartido vale doble. El cariño compartido vale el doble, este es el lema de la campaña del Ayuntamiento de Málaga y la Fundación Arena para animar a la ciudadanía a participar en el voluntariado de acompañamiento a personas mayores. Alrededor de 60.000 personas mayores de 80 años viven solas en la provincia de Málaga, y debido a la crisis sanitaria del COVID-19, esta situación se ha agravado y la demanda de acompañamiento ha crecido. La nueva campaña da continuidad al programa denominado Soledad Cero Vida Diez, con la que se pretende sensibilizar a la población sobre la realidad de las personas mayores que viven solas y los problemas que sufren. A los nuevos voluntarios se les conectará con personas mayores que viven en situación de soledad no deseada. La meta es mejorar su calidad de vida, reduciendo las posibilidades de sufrir deterioros físicos o psicológicos evitables, gracias a darles un acompañamiento. Y también hoy la Diputación de Málaga, de la mano de la vicepresidenta primera Margarita del CIR, ha presentado el proyecto Málaga Adentro, que convertirá a Antequera, Archidona y toda su zona de influencia en el corazón del turismo de interior. El potencial de la gastronomía para atraer visitantes al destino es indiscutible, y lo sabemos por los estudios que Turismo Costa del Sol ha realizado, que nos aportan datos que evidencian el potencial que la gastronomía tiene. La Organización Mundial del Turismo asegura que la experiencia gastronómica ya es tan importante como visitar un museo o admirar la arquitectura. De hecho, la gastronomía se convierte, según los datos de Turismo Costa del Sol, en el segundo recuerdo más importante del viaje, un evento que además está planteado para que los participantes fortalezcan sus relaciones comerciales en las diferentes sesiones de networking que se han organizado y, por consiguiente, en aumentar su visibilidad, con sus restaurantes y hoteles, chefs, sumilleres y directores de compra. Y de Antequera y Archidona nos marchamos hasta COIN, que ha presentado la segunda edición de su Semana del Cine, que se celebrará del 16 al 22 de mayo en el municipio, y donde se ofrecerán numerosas actividades en torno a la cultura del cine, con invitados de primera categoría como la actriz Magui Cibantoso, el actor Salvador Reina. La segunda semana del Cine de COIN congregará en el municipio a los amantes de este arte en torno a numerosas actividades como proyecciones, galas, coloquios y exposiciones que se realizarán del 16 al 22 de mayo. El cine COIN y la provincia de Málaga han estado totalmente relacionados. Creo que en Málaga se está haciendo un trabajo en el ámbito cultural, de una forma espectacular, en el ámbito del cine, con el Festival del Cine de Málaga. Estamos teniendo una repercusión de carácter internacional y COIN tiene que estar ahí, tiene que estar relacionado con el Festival del Cine de Málaga. Yo creo que es de los municipios de la provincia que ha tenido relación con el sector audiovisual desde hace muchísimos años, desde allá que se construyó esa ciudad del cine. Venimos trabajando por el sector audiovisual, tenemos compañías también y empresas en el ámbito privado que también lo realizan y se dedican a ello. Una iniciativa respaldada por el Festival de Cine de Málaga y por la Junta de Andalucía. Además, la delegada en Málaga, Patricia Navarro, aplaude la apuesta del consistorio COINO por el cine y por rehabilitar la ciudad del cine de COIN, donde se han grabado series como Arrayán o Desconocidas. También este año, cuando por fin se ha desbloqueado una cuestión urbanística que constreñía, que ahogaba las posibilidades, las potencialidades, las oportunidades que tenía esa ciudad del cine de COIN. Una aspiración legítima que tenía la ciudad, que tenía el ayuntamiento, que tenía especialmente este equipo de gobierno, para no solo tener un plató de televisión en el propio municipio, sino también tener otra área de oportunidad alrededor del mismo que generara empleo y riqueza en el municipio de COIN. Este año, la Semana del Cine, contará con numerosos invitados, como los actores Alba Reina, Magui Cibantos, Virginia de Morata o Juan Malara, entre muchos otros. Comenzamos los deportes con las declaraciones del técnico del filial. Hablamos de Juan Francisco Funes, el técnico del Atlético Malagueño, que estuvo con nosotros en el programa presentado por Félix Godoy, en la edición de área malaguista de ayer, donde, en primer lugar, vamos a escuchar cómo está el equipo después de esa eliminación, en la primera fase del ascenso a segunda ref ante el Huetortaja. El palo ha sido más grande porque nosotros tenemos una primera parte en la que sufrimos muchísimo. Hay que recordar que en 6 jornadas nosotros de 18 hicimos 3 puntos y eso, cuando tienes tanto talento, se te hace duro, o aseguro que se hace muy, muy, muy duro. El inicio fue muy duro, pero creo que conseguimos que ese talento fuese un equipo y yo creo que ya la primera victoria, creo que fue en la jornada 7, marca un antes y un después. A partir de ahí, en lo que queda de temporada, nosotros hemos sido el equipo que más puntos hemos hecho de todos. Ha habido un cambio espectacular, hemos ido viendo al equipo crecer semana tras semana y, bueno, tenemos una confianza grande de que nos podían ir las cosas muy bien y al final, pues bueno, Taka ha pegado en la primera eliminatoria y, evidentemente, hay que decirlo en un palo duro. Y de la eliminación a manos del Huetortaja en esa primera ronda de eliminatorias de ascenso a la segunda ref, vamos a pasar a la renovación porque ya saben que el técnico malaguista fue renovado, se prolongó su contrato durante una temporada más, a mitad de temporada. En ese momento, Juan Francisco Funes no las tenía todas consigo, es más, incluso pidió apartarse, pero el propio club, el Málaga, ha sido el que ha confiado en él. El palo ha sido más grande porque nosotros tenemos una primera parte en la que sufrimos muchísimo, hay que recordar que en seis jornadas nosotros de 18 hicimos tres puntos, sobre todo en las primeras semanas yo estaba dispuesto, yo no quería hacer un impedimento y, bueno, ellos marcaron la perspectiva de qué es lo que se estaba haciendo, lo tenían clarísimo y eso a mí me dio mucha fuerza. Yo veo conversaciones que tuve con él y se lo agradezco ahora porque me dieron mucha fuerza en esas seis jornadas que lo pasamos mal y hay un detalle que no se puede hacer público, cuando me ofrecieron la renovación le dije que me gustaría esperar a finales de temporada y en el club me dijeron, nosotros solamente te podíamos ofrecer la renovación cuando entendemos que estás cumpliendo las cosas que nosotros queremos que trabajes aquí y como te estamos viendo que la estás cumpliendo, por eso te la hacemos ahora dentro de cuatro meses. Vamos a la Rosaleda, puesto que en su 80 aniversario acogerá este fin de semana, entre el viernes 13 y el domingo 15, la fase Málaga de la Liga Genuine Santander, según dada por el organizador del Málaga Club de Fútbol y su fundación. La fiesta del fútbol genuine de esta temporada, en la que participan 18 equipos de todo el territorio nacional, se enmarca en un amplio programa de actividades desarrolladas por la fundación que ha presentado este lunes al mediodía en la sala de prensa Juan Cortés de la Rosaleda. Vamos a escuchar a Basti. La Liga Genuine lo que se puede vivir es eso, que lo que dice su nombre, es una cosa genuina, va a ser un momento muy bonito, histórico, que se va a vivir la Rosaleda. El free play para nosotros es súper importante, toda la gente que pueda venir va a ver cánticos bonitos, canciones maravillosas hacia nuestros chicos y chicas que van a jugar a la Liga Genuine. Y bueno, los árbitros, árbitras también se comportan súper bien, los equipos van a cantar cada gol. Nuestros padres, por ejemplo, también en la grada, porque siempre son muchos los que viajan. Y siempre, bueno, por supuesto, con la camiseta del Málaga siempre puede estar en su corazón y van a estar muy contentos y la gente se lo va a pasar muy bien. LUMON, los cristales que se ponen en las terrazas, patrocina el tiempo. El tiempo para este 11 de mayo se presenta con cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes altas. Temperaturas sin cambios, salvo mínimas en descenso en la comarca de Antequera y máximas en ascenso en la exarquía. Vientos del este o suroeste, con rachas fuertes en la comarca de Antequera. Llega nuestra foto del tiempo, ahí lo ven desde el centro de la capital, gracias a Ana Hidalgo por facilitárnosla. Ustedes pueden hacer lo mismo que están al otro lado de la pantalla para que se vean las mejores postales que tengan del tiempo en la provincia. Nosotros estaremos encantados de recibirlas al teléfono que ven en pantalla. Nosotros nos vamos a marchar, pero lo vamos a hacer con un toque cultural y es que ha sido presentado en el Museo de Málaga cinco obras de maestros antiguos procedentes de la donación al Zaga. En concreto, se ha incorporado la tabla La Purificación del pintor español Juan Correa de Vivar, La Virgen con el niño de Luis de Morales, El faro de Alejandría en un paisaje con la ciudad, una obra atribuida al círculo de Martin van Hebsker. Y a esta pintura se le suman también dos pequeños bocetos de Antonio González Velázquez, dedicados a alegorías de la magnanimidad y la liberalidad. Con este apunte nos marchamos. Mañana les esperamos aquí a la misma hora en la Televisión de Málaga. Que pasen un buen día. Málaga. 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 Gracias por ver el video.